...pas a poder hablar por teléfono y participar en las 10 del 10. ¡Ah, buenísimo! Es un nuevo juego. ¡Ah, buenísimo! Una que se llenó de mariposas y te hizo sentir que se... ¿Qué necesitas para vivir mejor? Comenzar bien el día. Pensar claramente. Retir más. Por eso Farmatón está aquí. Porque Farmatón es la nueva fórmula balanceada que te permite optimizar tu performance física y mental durante todo el día. Podés vivir mejor. Farmatón. Vitalidad que se siente. Norberto Fontana. Corrió en Fórmula 1. Manejó autos a más de 300 kilómetros por hora. Compartió en el CAR. ¿Sabés qué? Ahora podés ser mi acompañante en un día de pruebas. Envía un mensaje de texto con la palabra Fontana al 6569 y empecé a sentir la adrenalina. Acordate. Envía la palabra Fontana al 6569 y te podés subir a mi auto de carrera. Yo prefiero el conlaxperla porque son más suaves y delicadas. Las mujeres no somos todas iguales. Por eso tenemos un Dulcolax para cada una. Porque hasta lo más natural, a veces necesita ayuda. Dulcolax. Mañana vas a estar bien. Chicas. Chicas, chicas. ¿Qué chicas? Ay, le cuento. Diego se está cambiando, pero antes de entrar al vestuario me dio un besito y estaba re suavecito. Seguro que se afectó con Gillette presto barba a Excel. No se lo cuenten a nadie, pero dentro de un ratito le pido otro. Chao. Qué linda. Qué linda la pelota. La hora, claro, que el torneo apertura. Se llama Gillette presto barba a Excel. Seguro.